Con Romy, adelante Romy. Es así, y muchas veces hemos escuchado la frase Los sueños se trabajan. Uno de los artistas sanjuaninos que tiene una propuesta verdaderamente lo cree así, de hecho tituló su próximo espectáculo de esta manera. Le damos la bienvenida, nuevamente hace poquito estuvo acá, pero le damos la bienvenida nuevamente a Andrés Cantos. Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido, un gustazo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien. Bien, atareadísimo. A pleno, a pleno, pero creo que estoy muy contento porque cuando se pone así el camino es porque están haciendo las cosas bien. Seguro. Bueno, Andrés, estuviste hace pocos días, nada más en el escenario mayor de la Fiesta del Sol, cantando el himno de la Fiesta Nacional del Sol. Estuviste acá junto a Ángela Domínguez, justamente charlando acerca de este tema. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo pasaste? Fue una experiencia que se la deseo a cualquier artista también local que pueda vivirla porque es muy lindo experimentar ese sentimiento ante la gente, ante también una obra tan imponente como lo es La Estrella de los Andes. En este caso me tocó cantar a mí con Martina Flores, pero hubieron muchos chicos que estuvieron cantándola. Claro, porque fue cada noche, digamos. Mi Quintero con Nelly Domínguez, después Gisela Aldeco con Claudio Rojas, bueno, y Martina Flores conmigo. Estuvo buenísima la propuesta porque eran como tres versiones distintas. ¿Sabés qué fue lo más lindo de todo? Que toda la gente lo pudo apreciar. Bien. Que es por ahí uno le teme al público sanjuanino, pero bueno, creo que tenemos que nosotros encarar y hacer, y dejar que al ratito se les pasa. Como un poquito, ¿no? Pero muy feliz por esa experiencia. Estuve muy atareado con eso previo a lo que se venía, y era como ya se venían acumulando muchas cosas, entonces me gusta ir concretando ciertas cosas y vamos avanzando. Pero bueno, tenía la fiesta del sol y este concierto que se viene, el 13, que me tiene bastante atareado, feliz, con sentimientos nuevos, porque es mi primera vez que hago un teatro. ¿Y cómo nace este nombre, este título al show que elegís, que para ser tu primer teatro y está vinculado al tema de trabajar los sueños, a ir por los objetivos que uno se pone, ¿no? Ando contándole a la gente que la frase Los Sueños se Trabajan nació de un desborde emocional que tuve en mi participación en La Voz Argentina, porque yo veía que de verdad se me pasaba el tren cuando en los knock-outs perdía, y luego te das cuenta de que, claro, puede volver ese tren, puede subirte las veces que vos quieras, siempre que te lo propongas. Ahí me llevó Lali, me llevó Maujiki, estuvo buenísimo, ahí Soledad, el último, que como que todos querían mi voz, y mientras caminaba hacia el escenario otra vez, me iba dando cuenta de que iba dando paso firme, o sea, me di cuenta de que estaba con los pies sobre la tierra y dije, yo me merezco esto. O sea, yo trabajé muchísimo tiempo y trabajé muchísimo, casi toda mi carrera, yo me merezco esto. Por eso dije que Los Sueños se Trabajan, porque yo había trabajado muchísimo para pertenecer a ese reality que no es nada fácil, pararse ante muchísima gente que te ve en sus casas, muchísima gente que está ahí apoyando a los artistas. Sí, que finalmente te votan, ¿no? Sí, es como que te pones a consideración de la gente, digo, es toda una decisión. No es fácil a un artista porque te podés encontrar con la aceptación y el abrazo del público, más allá del jurado, o te podés encontrar, porque, ¿por qué no?, con la indiferencia que también es una respuesta, ¿no? Es que hay como que tener una caparazón o la piel bastante curtida como para soportar eso, ¿no? Sí, claro, porque la gente, quiera o no, la gente critica, la gente dice, y no le molesta a ellos si te hieren, si no, si les gusta, pero... ¿Y cómo fue eso? ¿Sentiste ese cachetazo sobre todo? ¿Viste el público porteño? Porque cuando uno va desde el interior, vos sabés que como que cuesta más abrir puertas. Nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo, pero creo que, como dice la frase, cada uno es responsable de perseguir su sueño. O sea, si vos tenés un sueño, yo no puedo venir a cumplirlo por vos. Sos el único responsable de poder concretarlo. Y está buenísimo que se extienda esta frase porque lo que me ha brindado a mí, a nivel personal, más que nada, más allá de lo artístico y todo, yo creo que si vos andas bien a nivel personal y sos constante con tu vida diaria, lo más probable es que en lo que te propongas te vaya bien. Soy una persona muy positiva, no le doy lugar al mal rato, al mal trago. Siempre trato de obviar esas cosas porque la vida sigue, el tiempo va tan deprisa, no nos espera. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más conscientes de que solamente somos esto. Ahora estamos acá, en banda ancha, y me parece muy gratificante a mí porque ustedes me brindan este espacio y el tiempo es lo más valioso que hay. Entonces, no podemos volver atrás. Siempre vamos hacia adelante. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir los momentos? Es como una pregunta que nos deberíamos hacer a diario. Por ahí vas a comprar el pan y vas rápido a comprar el pan. Y decís, pero... O sea, detenete un ratito y decís, ¿a dónde voy con tanta prisa? O sea, sí. Todavía no está ni la comida. Pero bueno, muchas veces queremos nosotros... Yo creo que la cotidianidad de la sociedad que siempre va... En automático, se queda en automático. Entonces, por ahí, como salirse un cachito está bueno también para poder concretar. Andrés, vos mencionaste recién como un disparador o la necesidad de poder hacer o de concretar tu primer teatro. Tú pasó por el reality. Sí. En parte. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estuviste el reality hasta que tomaste la decisión de decir, no, bueno, voy a trabajar y voy a hacer mi primer teatro? Bien. Y se ha tardado dos años. Y el tiempo me ganó ahí. ¿Entendés? Es como que... Pero en estos dos años ocurrieron cosas maravillosas. Sacamos nuevas canciones, sacamos videoclips. Y lo más importante de que se ha formado un grupo de trabajo que... Por ahí está bueno que la gente sepa que el detrás del telón no es solamente un artista que va y canta, sino que previo a eso, que es lo más divertido, el proceso... Claro, tenés la preproducción que es tremendo. Es un gigante. Eso es lo más divertido y yo le agradezco a cada chico que está ahí predispuesto no solamente a cumplir mi sueño, sino que ellos también dentro de este camino tienen su lugar y está buenísimo que puedan experimentarlo, ¿no? y que puedan también como encararlo desde ese... desde esa partida, por así decirlo. Claro. Es mi primer teatro. Me he tardado bastante porque sé que hacer un teatro no es nada fácil y mucho menos si sos... si te lanzás en esa faceta de cantautor. Claro. Entonces es como... es un doble riesgo que a mí me gustan los riesgos y también es como encontrar algo tuyo porque si venís haciendo cobre está bueno también pero por ahí buscar tu identidad como artista. Yo como cantante de folclore de toda mi vida mis comienzos han sido así y luego mi participación en la voz argentina me dio el pie para poder elegir para poder darme cuenta de que podía cantar cualquier género musical. Ya lo abrí, ¿verte? Chendrés, bueno llega finalmente el teatro. que si... a ver vamos a hacer un repaso pero es este miércoles este miércoles pasado mañana pasado mañana ya ahí tenés el flyer en pantalla los sueños se trabajan miércoles 13 de noviembre a las 21.30 horas 21.30 horas esto es en el Teatro del Bicentenario en la sala auditorium del Teatro del Bicentenario queda la entrada por el por el estacionamiento porque ahí España ahí está sí ahí como una pérgola sí, 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 sí ahí está la entrada esta es una sala yo la llamo es media mágica la sala porque el otro día fuimos a verla a hacer una foto y de verdad tiene como esa en un encanto sí tiene un encanto Andrés ¿cómo puede hacer la gente que se está enterando de este espectáculo el miércoles a las 21.30 horas para poder adquirir las entradas? Bueno pueden adquirirlas por tuentrada.com o también por la boletería del Teatro del Bicentenario va a ser un hermoso concierto porque no solamente es ir a ver a Andrés Cantos cantar sus canciones ni tampoco que van a haber artistas invitados sino que cada uno va a poder ser partícipe de todo ese momento porque vamos a grabar el disco en vivo y me parece que lo natural de las obras se pueden plasmar dentro de un disco que lo vamos a lanzar a todas las plataformas digitales pero yo quería que se sienta esa naturaleza yo quería que estén los errores si es lo que los hay yo quiero que estén los gritos quiero eso quiero eso porque creo que eso es lo que lo que siempre buscamos lo natural lo orgánico por así decir ¿quiénes van a estar participando acompañándote también ahí en el escenario? bueno aparte de los chicos que me acompañan a mí va a estar Juan Ciarano un gran artista de la provincia de San Juan un gran amigo también de años años y años y acabo de hacer un poquito de hincapié porque está también Tomás Jiménez yo le digo el híbrido porque Tomás es tucumano radicado en Santa Cruz pero él dice apenas tuve un poquito de noción yo me quise venir a San Juan porque acá están los amigos y acá él se toma el mejor vino ya se instaló acá unos grandes amigos que me van a acompañar me parece lindo saber que podemos compartir el arte con jóvenes de tu misma camada por así decirlo porque ellos también están soñando con esta música y también están soñando con su proyecto como cantautor y yo creo que el compartir nos hace un poquito más persona también y también nos abre otras puertas y obviamente que el público que me vaya a ver a mí yo quiero que los vean a ellos porque son son unos grandes unos grandes artistas también bueno y muy lindo todo acá Andrés toda la entrevista apoyado en la guitarra yo y yo más más